Silvio Mora de las redes sociales nos encontramos en la zona este de la República Dominicana específicamente en San Pedro de Macorís, ¿saben por qué? porque estamos en el pueblo en la provincia de un artista emblemático de la República Dominicana el cual fue el pionero de poder mezclar con el merengue ritmos afroantillanos como el buloya, como el gagá logrando impactar desde que salió, tiene muchos seguidores y ustedes me lo habían pedido querían que estuviera aquí en el show de Silvio para conocer su historia de arriba hasta abajo ex integrante de la orquesta de Johnny Ventura, muchos no lo saben ex integrante de la orquesta de Wilfrido Vargas, logra hacer un concepto propio el cual impactó a la República Dominicana hasta el sol de hoy cada vez que llega la fecha del carnaval o de la Navidad su música suena porque logró hacer una música para toda la vida con nosotros un merenguero querido amado por el pueblo dominicano y latinoamericano o ya allí si un besi Marco Cavilero ¡Ay mamá, se me fue la maquita! ¡Roma! ¡Roma! El dólar sigue para arriba y el peso sigue para abajo y el precio de la comida la rigen el especulado y la gente del control la sed de la vista larga y el pulpero de la esquina subiendo toda su baña ¡Ay! Me tengo cuatro ¡Aré! Pa' comprar ron ¡Aré! Me quita mi cara ¡Aré! Libre lechón ¡Aré! No hay pa' manzana ¡Aré! Ni pa' tu rey ¡Aré! Voy a comer y me un loco es el chichón No tengo cuatro ¡Aré! Pa' comprar ron ¡Aré! Y ta mi cara ¡Aré! Ni desees El hombre del malo que se fue para campo jugando el rayeto a partir de la receta que no fue veneno pa' matar el perro que se convierte en casa que mata ratón que lo reconoce que se tiene rayado que habrá cantado que tierra ratón es la casa del hombre de los huevos ¡Más! ¡Este el hombre es malo! 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 ¡Ey! Y el pantalón ¡El pantalón! El pantalón no tiene puestos el hombre el pan ¡Ey! Pantalones chin y una camisa roquera Aficia yo me quedé de esa mucha te extrajera Con su táncalo de chin y una camisa roquera Aficia yo me quedé de esa mucha te extrajera Caraballo ¿Ven qué problema? Que tiene aficia fatal Esa mucha te extrajera Si usted la viera Extranjera, ¿eh? Si Pero de allá de la de Isibao que están como para comer ¡Ey! 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 Lo logramos ya! ¡Lo logramos! Quiero decir de entrada quiero decir de entrada que siempre hubo ese deseo de juntarnos tanto Marcos como yo pero sucedían situaciones que no se daban pero todo es en el tiempo de Dios Seguro esta va a ser para mí van a tener que contar a partir de hoy antes y después de esta entrevista ¡Ay! ¡Vamos a decirte tosita bueno! Me gusta eso Marcos Yo sé que tú eres un hombre muy sincero muy franco un gran ser humano siempre te agradezco cada vez que me veías en los diferentes procesos de mi carrera las palabras positivas que tú me dabas mucha gente dirá que si yo siempre le dices no, no aquí tengo que ser muy sincero antes de yo pegarme me recuerdo cuando estaba comenzando Marcos me vio en el banco de reserva por ahí me dijiste tú tienes algo cuidado sigue hacia adelante y luego te llamaba de que había cualquier actividad aquí en San Pedro donde se iba a utilizar varios artistas te llamaba Silvio por favor mis primeras actividades pero lo hicimos exactamente es verdad te lo agradezco Marco de verdad gracias por tu palabra de apoyo hacia mí siempre y estoy feliz de que esté con nosotros en el show de Silvio te habían llamado mucha gente para estar aquí diciéndote que tenía que estar aquí ¡Wow! hay una lista larga pero yo dije todo eso viene después de Silvio el primer compromiso es con Silvio y después entonces haremos las demás entrevistas me excusan mis amigos pero es que Silvio estaba adelante gracias gracias tú sabes que averiguando tu historia me impacta mucho saber que tú formaste parte de la orquesta de Johnny Ventura tú sabes que yo siempre investigo la historia de todos los artistas no había visto videos tuyos con Johnny pero tengo esa información lamentablemente no existen ni siquiera fotos mira esa fue una época como digamos de aprendizaje sucedió sin esperarlo yo no fue que me inicié en la música con Johnny porque antes de Johnny estamos hablando del 80 al 81 fue que yo participé con Johnny pero antes de eso a mediados de los 70 ya nosotros aquí en San Pedro teníamos un grupo que fue muy famoso a nivel regional y ya comenzaba a darse a conocer a nivel nacional que fue el grupo músico vocal Reflexiones Reflexiones era un grupo fuera de serie tú puedes buscar los amigos no pero escúzame marco tengo un problema que yo interrumpo marco yo no sé si te lo han dicho yo tengo ese defecto en la entrevista que yo interrumpo Dios mío cuando es que yo voy a cambiar esto Dios escúzame marco vamos a hablar de eso porque el show de Silvio de adelante para atrás de atrás para adelante usted sabe aquí es muy natural esto entonces eso de Johnny Ventura me llamó la atención sí era como cantante sí yo entré como cantante yo en ese momento estaba trabajando en radio aquí en San Pedro yo era director de dos estaciones de radio ¿cómo va a ser marco? en ese momento sí lo que es hoy la 98 FM que tú conoces que siempre está dando apoyo ay sí famosa siempre me apoyan mi compadre Omar Cepeda Omar Cepeda yo me lo he vendido Omar Cepeda ese sí es bueno siempre me ha apoyado seguro el padrino de mi hijo mayor Marquito y también de Radio Dial una estación en amplitud modulada en AM yo dirigía las dos estaciones y entonces mi compadre esa Michael Miguel no llegó a trabajar en una de las dos en la 103 ah en la 103 FM 103 que está ahí también que lo dirige nuestro gran amigo hermano Kenneth Justiniano que tú también lo conoces que ese sí es bueno también que Justiniano Dios me lo bendiga mucho bueno ahí tú suenas sí y entonces mi compadre Omar y el caballo Ventura eran muy amigos y un domingo estaba el caballo Ventura tocando aquí en Guayacanes en un local que había que era como un museo a la orilla de la carretera tenían muchos peces disecados y cosas y tenía como un pequeño nightclub y había un pasatarde porque era como en la tarde que estaban haciendo la actividad y Johnny llamó a mi compadre Omar y le dijo oye yo necesito a Marquito en la orquesta y el compadre me dijo yo lo llevo para allá el compadre vino aquí a mi casa y me dijo mira tenemos que ir a Guayacanes y yo ¿qué pasó? me dice vamos que hay un baile y el caballo Ventura está allá y quiere hablar contigo y yo digo pero que mande el disco nuevo que se lo vamos a pautar inmediatamente pues yo creo que lo que vamos a hablar es de un tema nuevo que él tiene jamás me pasó por mi mente lo que era y cuando yo llegué que nos paramos así entre el público la gente en la tarima estaba tocando Johnny y cuando él vio al compadre le dijo que nos acercáramos cuando nos acercamos él me dijo sube a la tarima digo ¿y a qué? digo sube a la tarima y yo subí a la tarima y me dijo baila ahí ya tú sabes y yo intentando hacer algo y un micrófono ponte ese coro y yo pero que coro del diablo y yo y que yo voy a hacer aquí y bueno así sucedió o sea que el primera orquesta profesional así nacional de nombre fue con Johnny Ventura exactamente con Johnny Ventura pero perdón Marco pero ese dato no lo sabía nadie muy poco porque fue un año que lo pasamos prácticamente fuera del país que yo recuerdo ah pero espérate tú me quieres decir que entraste con Johnny y de una vez cogiste un avión con él sí seguro inmediatamente bueno a hacer gira apenas a los dos o tres días ya estábamos en Miami haciendo una una travesía desde Miami a las Islas Bahamas a Nassau acompañando a Doña Celia Cruz allí yo conocí ¿y quién estaba en el frente de Johnny? o estaba Roberto Roberto del Castillo sí Roberto del Castillo yo y el caballo Ventura o sea ese era el frente ese era el frente no pero solamente en el show de Silvio se sabe esto que el frente de Johnny era Roberto del Castillo y Marco Caminero seguro no nadie sabía eso y fíjate entonces un baile con Celia Cruz y ahí conociste a quién sí tuvimos una semana en la travesía y era tocando todas las noches allí yo conocí a Doña Celia Cruz que dama que dama que le tengo Silvio un homenaje le tengo un homenaje a ella y a nuestro gran Johnny Pacheco yo grabé hace tiempo yo soy como tú también yo me voy para adelante y para atrás sí me gusta eso y me para acuérdame porque yo borro no 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 yo soy profesional recordando no me acuerdo entonces de qué era lo que venía hablando el show de Silvio es así tú te vas lejos porque la gente dice Silvio Mora interrumpe pero lo que la gente no analiza es que yo retomo el tema de nuevo pero tú tienes que acordarme porque yo voy y no sé por dónde que voy y interrúmpeme me gusta que me interrumpan el caso es que yo te digo que le estoy haciendo el homenaje a Johnny Pacheco y Celia Cruz sí mi última producción lo que estoy preparando ahora se llama me estoy adelantando y para atrás sí dale dale me gusta bueno pero no importa se llama MC Retro MC Marcos Caminero Retro estamos hablando de la antigüedad estoy retomando mis temas de los finales de los 80 y principios de los 90 y regrabándolo ahora con los mismos arreglos sin cambiarle su esencia pero con el swing moderno de ahora dándole pinceladas y toques modernos ¿cómo? yo usaba en ese tiempo los temas que hemos escogido eran cuando yo usaba trombones de vara tres trombones de vara que no usaba trompeta eran tres trombones de vara ahora lo estoy grabando con trompeta y ahí el color cambia porque el trombón es un color opaco y grave la trompeta es agudo y sí pero que en esa época tú lo utilizaste para impactar porque eso fue lo que logró de que todo el mundo pusiera los ojos en esa agrupación que se llamaba Sweet Generic que tiene que explicarme eso ese nombre pero Marcos escúzame yo soy igual que tú el show de Silvio de adelante para atrás de atrás para adelante entonces ahora vamos a tumbar todo lo que acabamos de decir no, no, no olvídate de eso porque ahora bueno pero para terminar el pedacito el homenaje es un tema que yo grabé hace mucho toro mata toro mata y toro mata toro mata rumbambero el toro mata y toro toro y torito el coro toro mata y toro mata toro mata rumbambero el toro mata toro toro y torito a toro no le permiten bueno ese es el homenaje a Doña Seria pero una cosa que me está quedando hermoso en vivo lo grabamos ahí en el patio ahí atrás ya tú lo tienes grabado sí, ese está grabado tú me puedes dar un poquito para ponerle un chin en la entrevista en la entrevista te voy yo te lo envío ayúdame con eso pero tranquilo Marco entonces de qué estamos hablando de Johnny tuve un año ahí con Johnny ajá tuve un año pero páralo ahí espérate páralo ahí porque que vamos para allá otra vez ok el comienzo de Marco Caminero ustedes saben que estamos en una casa hermosa con un toque hermoso que cuando yo entré aquí sentí que estaba en el hogar de Marco Camineros reconocimiento fotos se ve tan clásico el ambiente me encanta yo le dije Marco es aquí que yo quiero hacerte la entrevista Marco dice no porque tengo un chico es aquí que me gusta y Marcos me confiesa que él nació en esta casa en una habitación que hay ahí atrás o sea que hace más de 60 años porque yo paso de 60 años el único artista que está diciendo su edad verdadera en el hecho de Silvio paso de 60 años cuántos años usted tiene Marco para que el país lo sepa 65 años tú te mantienes bien y con swing ojalá yo llegara hacia esa edad pero mira como tú estás y es fácil nítido mira pero nítido Marco gracias ese naciste aquí y oiga lo que me dijo Marco que no fue en una clínica no fue aquí ¿cómo fue? en esa habitación ¿cómo fue? doña Juanita la partera ¿la partera? sí doña Juanita la partera del pueblo eso se estilaba que en vez de un médico iba a una clínica y esas cosas un ginecólogo una señora que iba jalaba el muchacho le cortaba el cordón umbilical y le daba los primeros auxilios a las madres y en el barrio doña Juanita era la partera de todas las señoras del barrio le tocó a mi mamá aquí nacimos cinco hermanos míos yo y cuatro hermanos más somos seis de padre y madre tu compañero en la orquesta René 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 ¿nació aquí también? seguro que sí en la misma habitación ¿cómo va a ser? sí porque esa era la habitación que cogían para eso no sé por qué escúchame yo decir ¿cómo está René? que siempre lo vi en tu orquesta tremendo intérprete ¿cuál es el tema que pegó con la orquesta? ¿se va la tristeza? la mayimba ¿la mayimba? esa es la mayimba esa es la mayimba ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? bendición el comienzo y el final eres tú eres tú eres tú tú eres mi vida eres mi vida Tú eres mi vida, eres mi vida, tú eres mi vida, eres mi vida, tú eres mi vida, eres mi vida. ¡Ajá! ¡Esa es la Mayimba! También grabó... Mi vida yo te daré, mi vida te daré Pie, 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 pie Te daré mi calor, te daré toda mi vida, yo te daré mi corazón Eso lo estamos retomando también en la producción MC Retro ¿Cómo está él? René, tú sabes que ahorita tú dijiste sui generi Marcos Caminero y sui generi Sui generi es un término latín que quiere decir Único en su clase, fuera de serie, un término latín ¿Quién le puso ese nombre? Y entonces yo mismo, si me gustó ese término Yo estudiaba Derecho en la Universidad Central del Este Espera un momentico, escúchame Marcos Estamos hablando con Marcos Caminero, el artista Marcos Caminero, el director de emisora Marcos Caminero que estudió Derecho Y eso que no hemos llegado todavía a Marcos Caminero El músico de Wilfrido Vargas Yo terminé mi carrera de Derecho en la Universidad Central del Este Pero no presenté mi tesis Pero terminé la carrera Ok, no, pero vámonos al pasito Porque es que estamos brincando la historia Sí, no, y cuando te hablamos del término Porque en Derecho pues hay muchos términos en latín Ok Y la gente cuando escuchaba entonces Marcos Caminero y sui generi Entonces en la calle me decían Marcos, salúdame a tu hermano, sui generi José René Pensaba que era sui generi Sí, sui generi era René Porque como nos veían siempre juntos Tú sabes, entonces pensaban Que era Marcos Caminero y sui generi Que sui generi Así era que se llamaba a mi hermano O sea que René duró mucho tiempo Gente diciéndole sui generi Sí Ahí viva Y la gente en la calle Marcos, y sui generi ¿Cómo está? Le digo, está bien, está allá en casa Ay babacita ¿Y cómo está él ahora? ¿Está cantando? ¿En qué está? No, bueno Le dicen el rey de los karaoke Siempre está en karaoke cantando Yo lo he visto en video Sí, es verdad Sí, a él le gusta eso Está, él reside en Santo Domingo Tú estás aquí en mi casa en San Pedro Ok Él es gerente de ventas en Farmacéutica Suet Ah, ok Ya tiene muchos años Estuvo ahí en Menarini y en Farmacéutica Suet Y le va súper bien, gracias a Dios Ok, perfecto Una familia hermosa Tiene tres niños varones Los tres ya, un adolescente ya tiene 18 años por ahí Un saludo con mucho cariño, admiración y respeto para ti René Sí, porque siempre me gustó ver como los hermanos junto en el frente Y eso, que hay un dato Que antes el indiecito, ¿cómo era que se llamaba también? Que estaba en el frente Chicho, Manuel Antonio Manuel Antonio Sí, hubo un momento que era el frente, éramos los tres hermanos Sí, ese es el que yo, Silvio Mora, más recuerdo Aunque tú me dices que realmente tu orquesta comenzó con los tres hermanos Con los tres hermanos, sí Sí, entonces, luego Rafi o Fellito Mucha gente lo conoce como Fellito Vive actualmente en Nueva York Él tocaba la guira y hacía coro atrás con un micrófono Es el indiecito Es el indiecito que te dice Fellito O Rafi Entonces, hubo un momento en que mi hermano salió René lo sacó Sí, espérate un momentico No, porque yo voy a decir así La orquesta comienza con Marcos Caminero René y ¿cómo se llama? Y Chicho Chicho Que Chicho es quien me saludó aquí El doctor Manuel Antonio Caminero Que es un abogado ahora prestigioso de la República Dominicana Sí, seguro, seguro ¿El doctor? Manuel Antonio Caminero Manuel Antonio Caminero Que en esa época era Chicho Exactamente Entonces ustedes tres salieron con la orquesta No, porque eso del apodo Chicho Ok Ah, un apodo ya conocido Vuelvo para atrás Ajá, dale ¿Quién es Pililín? Pililín ¿Tú? Yo soy Pililín Y Pililín dice cantando en Pato Robao ¿Te acuerdas? Ay, pero espérate Es un dato muy fuerte Sí, porque también me dicen que es la canción Pato Robao Escrita por Fernando Echavarría Fernando Echavarría Pato Robao Vamos a comer Con estos tigres tan arretao Falta el aceite Falta la sal Traje los ramos Para atrás Y Pililín dice cantando Es camarino despellejando Ahí está Luis siempre fumando Los botes de romo ya están bajando Y burruñé ¿Qué está prendido? Tiene tesora en qué guapo mío Pato Robao Vamos a comer Con estos tigres tan arretao Yo aquí en la UC Cuando te mencioné así rápidamente Del grupo Reflexiones Tocábamos fijo En el restaurante Aporo De jueves a domingo Pero páralo ahí Y Fernando estudiaba aquí Arquitectura Y entonces Él Los músicos se atraen Pero Fernando no era músico ni nada Cuando eso Él simplemente estudiaba Arquitectura Fernando Echavarría Pero tenía la inquietud Porque él es hijo De Babín Echavarría Un gran compositorio Músico dominicano Que murió Exacto Ok Y entonces él tenía esa inquietud De escribir Y él me enseñaba Todas esas canciones Porque nos hicimos amigos A través del grupo Y él iba a los ensayos De jueves a domingo Estaba con nosotros ahí Venía aquí a mi casa Mi mamá era loca con él Y me enseñaba Estamos hablando De Fernando Echavarría Fernando Echavarría Y la familia André La familia André Que en paz descanse Tremendo talento De la República Dominicana Seguro Mi hermano Conocido mundialmente En Colombia Un ídolo en Sudamérica Ahora mismo Juanes Le grabó El tema de oro Que lo escribió aquí En San Pedro También Junto con Pato Robao Entonces La historia de Pato Robao Es real Entonces Espérate Cuando él dice Y pililín Dice cantando Esa fue la historia ¿Es refiriéndose a ti? A mí Y está Marino Despellejando Y Burruñé Que está prendido Tiene 10 horas Que no ha comido Burruñé Era el baterista Del grupo Reflexiones Y Luis siempre fumando Luis es mi cuñado Que era el director Del grupo Pianista Espera Una pausa Espera Esto está muy profundo Ah pero yo te dije a ti Páralo ahí Marco Que era Después de esta Que la gente va a empezar Marco me dijo por teléfono Tú vas a gozar conmigo No yo estoy gozando Páralo ahí Espérate Vámonos para atrás Marco Porque a mí no me gusta Irme tan para adelante Porque después se nos olvida Al principio ¿Dónde estábamos? No 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 Olvídate de dónde estábamos Naciste aquí Sí Tu madre y tu padre Unidos Aquí Seguro ¿Cómo se llama tu madre? Altagracia Fredesvinda Lluveres de Caminero Fallecida ya Mi padre Manuel Antonio Caminero Don Mané Estamos aquí Esa pared Que tuve allá atrás Esa es la pared Que divide El patio de mi casa Y el cementerio Ahí está el cementerio Aquí de este lado Tú parqueaste tu carro Sí Ese portón que está ahí Esa es la entrada La parte trasera del cementerio Cuando usted abre ese portón La primera tumba Esa es la tumba familiar Donde reposan Mi papá Mi mamá Y otros familiares Mi hermano Que murió En un accidente El año pasado Ay sí Tristemente Vi eso en la noticia Todos El primer panteón Es el panteón familiar Pero ese es el cementerio De San Pedro de Macorís Sí Es el cementerio Municipal Ok O sea que hay varios Siempre No verdad Pero este fue el primero Ya han surgido otros Porque este se llenó Como dicen Ya entiendo Sí Entonces Entonces Marcos Ok Naces aquí con tus padres Y tus hermanos también Una familia muy unida Sí Exactamente Quiero preguntarte Desde pequeño Tú sentías Que ibas a ser artista Sentías eso Te lo imaginaba Tengo que preguntártelo Y entiendo que un poco difícil Porque tú me estás hablando Que estudiaste derecho Fuiste director de una emisora ¿Qué te pasaba por la mente Ya desde niño? ¿Qué tú visualizabas Cuando iba a ser grande? Pelotero ¿Qué? Sí, yo jugué muchas pelotas Llegué a jugar a Matel Llegué Jugué junto con Joaquín Perdón Un pelotero de San Pedro De Macorís Seguro Con muchos Muchos Sí, porque siempre hablan De San Pedro La tierra de los peloteros Seguro Eso era lo que tú sentías Dentro de ti Sí Me gustaba mucho la pelota Jugaba Llegué a jugar muy bien Jugaba Sioresto Segunda base Llegué a jugar Amater Y la música No te pasaba por la mente Perdón Ahorita te decía Joaquín Y me nubló la mente Joaquín Andújar Joaquín Andújar Sí Llegaste a jugar Arturo de Freiter Jugábamos juntos En el mismo equipo Ok Sí Pero la música No te pasaba por la mente No ¿Tú estabas en pelota? No, yo Cuando estaba en octavo curso En el colegio San Pedro Apóstol Hay un viernes Que le utilizaban En los colegios Creo, no sé Si todavía lo hacen Que los viernes Hacían Viernes de quermés ¿Tú recuerdas? Sí Que en vez de dar clases Hacían como actos culturales Y artísticos Que había que dar 50 pesos Y tú ibas con ropa El que cantaba Viene de colores El que cantaba Pues cantaba El que hacía cuentos Hacía cosas así Sí, sí Y una vez ahí Yo me atreví Y me paré a cantar Y canté una canción De Sandro O sea, eso te salió En octavo Sí Pero perdón Tú practicabas Yo tenía por lo menos Ahí como 12 años Yo creo Pero tú practicabas En el baño En tu casa Bueno, no, en ese tiempo Me gustaba Sandro Y conocía las canciones De él Me acuerdo que Esa me paré Y canté Renovado esplendor Esta noche hay en ti Qué bonita que estás Qué bien luces así Y los hombres Envidian mi suerte Lo común Se transforma ante ti Orgulloso Te llevo del brazo Y París Se arrodilla Ante ti París ante ti Eso, pero duro Marco Esa voz está nítida Tú, tú, tú Tú no fumas Esa voz tuya está nítida Yo nunca he fumado Nunca en mi vida No tomo alcohol Una copita de vino Me puedo tomar Pero no tomo alcohol Eso nada más lo digo Yo soy un hablador Ajá Sí, porque esto lo digo yo ¡Romo! Mentira Es mentira Es para que beban los otros Ahora yo sé que a ti Te gusta comer bueno Cuando yo ¿Come bueno? No, no Ah, no Tú ves mi En tu Facebook Yo siempre veo Seguro Ahí tú eres cuidadoso Con eso Sí, sí, sí Me gusta, me gusta la comida Pero una cosa Que soy yo que la preparo No es mi asistente personal ¿No? Tú cocinas Yo soy el que cocino Pero bien Seguro Atención Masterchef Cuando quieran un candidato Mírenlo ahí Seguro Marco Caminero Tú sabes, mira Que cuando Canté la canción De Sandro París Ante Ti Ajá La profesora De Naturales No nos llevábamos bien Yo siempre sacaba mala nota En Naturales Ajá Y todos los muchachos Cuando yo terminé La canción Y París Se arrodilla Ante Ti Ué Tomé, amiguito Ué Y ella se me acercó Y me dijo Qué bonito Cantas Debería seguir en eso Porque eres muy mal estudiante La mire de la basita Ay, maldita vieja El diablo Pero esa fue la primera Que te dio la visión Seguro Y después le di la razón Le digo, verdad Yo fui muy mal estudiante Suerte Eso me motivó Y Espérate Esa profesora Que estaba para ti Quiso ofenderte Y eso como que te dio Fuerza Exactamente, sí Yo la miré de lado Así Maldita madre Pero le di Con el tiempo Le di la razón Y digo, mira ¿Cuándo volviste a cantar Después de ese concurso? Después de eso Porque tú te sentiste Como con confianza ¿Verdad? Sí, ya yo fui creciendo Cuando yo tenía 15 años Estaba en Nueva York Me fui a vivir en Nueva York Yo era pintor en Nueva York No, pero espera Tú no mentir Pintor No, no Pintor de apartamento No, pintor de cuadro No, no A pintar te fuiste A pintar Ok, está bien Páralo ahí El hecho de Silvio Profundiza Y tú me excusas, Marco ¿Cómo tú viajaste a Nueva York? ¿Cómo? ¿Tu familia? ¿Cómo te sacaron la visa? Sí, yo cumplí los 15 años Ajá Yo le dije a mi papá un día Ok Ahí le toqué Tan, tan, tan De noche Y él se levantó Papá era un hombre recio Fuerte ¿Qué pasó? Digo Papi Yo Yo quiero ir a Nueva York ¿De qué tú me estás hablando? Digo Que mis amigos se fueron a Nueva York Están viviendo en Nueva York Se fueron En ese tiempo De una manera u otra Cada Un par de semanas De mis amigos íntimos Del grupo Se iba para afuera Ok A Nueva York Y entonces yo me quedé como un poco solo Aquí sin un ambiente Y yo le dije Yo quiero ir a Nueva York Ya entrábamos ahí en vacaciones Me dijo Está bien Vamos a ir al consulado Acuérdese Y tempranito me levantó Como a las 7 de la mañana Levántese Bañese Ponga esa ropa Que van para el consulado Digo ¿Cómo? Digo Sí Y fuimos Y ese mismo día me dieron visa ¿Qué? Y a los varios días después Pues entonces No, pero espérate un momento Marco Yo interrumpo Tengo ese problemita Porque a mí me gusta escudriñar Me cuentan Por ahí se comentan No se me contaron Y por la historia que tú me estás diciendo Parece que tu familia Tus padres Tenían una economía como estable Sí Siempre tú has tenido Yo puedo decirte que sí O sea, en dominicano Tú has sido como un niño de papi y mami Sí, mi padre era ganadero y colono Tenía una colonia de caña Ajá Y tenía ganadería Y vivíamos holgadamente Teníamos lo necesario Y nos complacía Ok Esa vez él me dijo Está bien Yo tenía un hermano en Nueva York Y me mandó allá ¿A los 15 años? Un hermano Un hermano de padre Sí ¿Y tú? Porque entrábamos en vacaciones Entonces Él me mandó ¿Cómo pasar las vacaciones? Pero pasar las vacaciones Ok Y entonces yo le dije A mi hermano Yo me quiero quedar aquí Yo me quiero quedar Yo no quiero ir para allá Y mi papá Dijo Bueno, pues está bien Vamos Vamos a dejarlo Que vaya creciendo A ver qué hace Pero ya yo estaba trabajando Con mi hermano En una compañía de pintura Que trabajaba mi hermano Era como supervisor Y cosas Y yo comencé como pintor Pintando Me llevaban a un apartamento En el Bronx Un apartamento vacío ¿Cuál hermano? ¿El que falleció en el accidente? No, no, no Ah, ¿el hermano de padre? Sí, un hermano de padre Se llama Robin Ok Robin Ese vive ahora Él vive actualmente en Puerto Rico Entonces me llevaban Al Bronx, por ejemplo Un apartamento El 3D el suyo Y yo llegaba con mis galones de pintura Unos covers Para cubrir todo Porque era un apartamento vacío Prácticamente Y yo agarraba Preparaba yo mismo Mi pintura Mis rolos O sea que tú eres duro pintando Sí Si ahora mismo yo creo que tú me pintes Yo era pintor más rápido en Nueva York Las compañías Se peleaban por tenerme a mí Porque yo hacía en un día Lo que otros hacían en tres ¿Qué? Pero yo entonces nada más Trabajaba dos días a la semana Dos y tres días Yo no trabajaba ni qué La semana entera ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno porque yo en esos días Yo hacía lo que me ganaba En una semana Y ya yo no quería estar en eso Yo lo que me iba a aprender Mis amigos A estar con ellos Y cosas Y ahí empecé a oír música Me gustaba mucho la música Empecé a escucharme ¿Qué música? ¿Qué tipo de música? ¿Cuál fue el primer artista Que te dio en el pecho? Baladas, baladas, baladas ¿Ah eso era? Sí, baladas, baladas Te hablaba de Sandro En el tiempo José José Camilo VI Luego vino Nino Bravo Y todo Rafael Esos eran los artistas Que yo seguía Tú sabes Que me gustaba mucho Y intentaba cantar Pasaron dos años Y yo allá Y mi papá fue Un día Se apareció Y le digo Se acabó Nueva York A los dos años ¿Fue que se apareció? Sí, a los dos años Ajá Sí Se acabó Nueva York Vámonos para Santo Domingo Ya tú con 17 Sí Más o menos por ahí Y yo le dije Pero papi Yo no quiero volver para el país Me da vergüenza Volver ahora Entrar al colegio Y voy a estar junto Con mis hermanas Que yo le llevaba Un par de años Voy a estar junto con ellas Yo no quiero Y él se enteró De que a mí me gustaba Ya me inclinaba Hacia el canto Y me dijo Vámonos Que Agárrate Que Te voy a llevar Para que participe En el festival de la voz Que está organizando El maestro Solano Allá Yo te voy a hacer Esa diligencia Digo ¿Seguro? Sí Y vine Y así fue Yo participé En el cuarto festival De la voz ¿Sabe qué? Cantando Una canción Que ya En ese tiempo Fernando Villalona Había quedado En segundo lugar Pero fue el primero ¿No verdad? Sí Por decirlo así Todo el mundo dice eso Así es Y ya la había grabado Un long plane Y yo Escogí un tema de él Para yo cantarlo En ese cuarto festival De la voz Cantar Canté El tiempo ha pasado Desde aquella tarde No recuerdo bien Que decía Mayra El tiempo ha pasado De Mundito Espinal Mayra Se llama El tema Lo puede buscar ¿Y hay video De esa presentación? No Creo que no Yo entonces Canté Esa canción Ahí Quedé en cuarto lugar Y no recuerdo Quienes fueron Los otros Tercero Segundo Primero No recuerdo Quienes fueron Perdón Pero si tú no recuerdas Parece que Parece que esos lugares No llegaron a ser Artistas famosos ¿Verdad? No sé si Adalgisa Participó ahí En ese tiempo Pero tú quedaste En cuarto lugar En cuarto lugar Yo quedé en cuarto lugar Ok Pero no recuerdo El tercero El segundo Y el primero No recuerdo bien Entonces ahí Tú comienzas a tener Una confianza Y sientes que el arte Y la música Es lo tuyo Seguro Y me imagino que en San Pedro Todo el mundo se dio el festival Y ya todo el mundo Estaba gozando contigo Y como te decía Marco Caminero Marco Caminero ¿Ese es tu nombre real? Sí, ese es mi nombre Yo me llamo Marcos Bienvenido Amado Caminero Es mi nombre Alias Pililín Lo que te decía ahorita Cuando hablábamos De Chicho Cuando hablábamos de Chicho Eso fue una tía Que nos puso a todos Las dos hembras Kika FIFA Chicho Tonono Ñoño El que murió Y Pililín Tonono Es José René Ok Está bien Entonces Pililín Ganaste cuarto lugar Te sientes bien Ya tú estás en tu República Dominicana Dejaste la pintura en Nueva York Tú estás aquí Viene para San Pedro Yo me imagino que todas las muchachitas El pueblo entero Pililín Pililín Muchachos Y entonces ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno Ahí Había una orquesta Llamaba la orquesta De los hermanos Santana El profesor El chino Santana Murió también Que era director De la Academia de Música Me dio clases de canto Y solfeo Algunas cositas Ok Entonces Él tenía su orquesta Y Me invitó a participar En la orquesta De él De aquí de San Pedro De aquí de San Pedro Incluso viajamos a Puerto Rico En una pequeña gira Ok La orquesta Sí La primera vez que yo viajé Como artista Vamos a decir así Fue a Puerto Rico ¿Con esa orquesta? Con esa orquesta Del hermano Santana Ok Hubo un tema Que se llamó El pan de maíz Que sonó mucho En el país entero El pan de maíz El pan de maíz Ay quizás en YouTube Lo voy a buscar Sí Creo que puede aparecer En YouTube Aunque sea El audio Con alguna imagen Sí Entonces Ahí mismo Amigos Muy cercanos Empezaban a hacer música También Borruñé Rubén Darío Oribe El conocido Borruñé Muy famoso aquí Por donde quiera Tocaba la batería Tambora Percusión Y mi cuñado Luis Velázquez Licenciado Luis Velázquez Que es el administrador De César Iglesias Aquí en San Pedro Tocaba piano Y guitarra Excelente músico Ok Músico tremendo Y buen cantante Había otro Luis Manuel Váez Que tocaba Bajo Y era Tremendo Compositor Y Yaquilera A lo mejor Tú has escuchado Ese nombre Yaquilera Yaquilera Era el conguero Del grupo De nosotros Reflexiones Cuando el grupo Se desintegró Se fue a Puerto Rico Y tuvo Mucho tiempo Con Josie Esteban Y la Patrulla 15 Un momentico El grupo Los hermanos Santana No Reflexiones De la orquesta Los hermanos Santana Entonces Yo salté Al grupo Reflexiones Formamos Estando en la orquesta Los hermanos Santana Esos amigos Formamos el grupo Reflexiones Ustedes formaron Una orquesta Un grupo Músico vocal Vamos a decir algo Como Los Ángeles Negro Pero Que tocábamos Todo tipo de música Merengue Salsa Baladas Bolero Jazz Samba Bosanova Ok Sigue ahí Ahora tú estás en reflexiones Perfecto En reflexiones Ahí estuvimos Casi a finales De la década De los 70 Si tú me hablas Del conguero Repíteme el nombre Yaquilera Yaquilera Es muy conocido En el medio Artístico Estuvo como 10 años O más Con Josie Esteban En Puerto Rico Porque después El grupo Reflexiones Fue a Puerto Rico No No Cuando el grupo Se desintegró Él se fue a vivir A Puerto Rico Y allá cayó Con Josie Esteban Ya entiendo Entonces Ahí es que yo sigo De manera Haciendo música Como solista Cuando el grupo Se desintegró Ok Y trabajando radio Ahí es que tú Trabajas radio Ahí es que La primera emisora Que yo dirigí Los jueves Nosotros tocábamos Usted decía Jueves Viernes Sábado Y domingo El domingo Pasadilla Y en la noche En el restaurante Apolo Yo cobraba Yo cobraba 20 pesos Semanal O sea A 4 pesos Por fiesta Era lo que me tocaba Ok Ok Eso era un dinero En esa época Oh Pero yo andaba Buchú Cuando Ahora Perdón Barco Escúseme que se me volvió Esta pregunta Y eso de que Oh Yagi Si un besí Eso era un guloya Oh Yagi 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 Era un guloya El líder De 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 la facción De los guloyas Que se llama Momis Que es el baile El momis Era Teófilo Chiverton El momis Este baile Exactamente Delante El momis Teófilo Chiverton Que aquí le decíamos El primo Era enfermero También En el hospital Cartiodor George Y era amigo De mi papá Y ellos venían A esta casa En diferentes Épocas del año Ellos venían Y empezaban A bailar Ahí afuera Mi papá salía Y salíamos Todos nosotros Y Mi papá Le daba algo De dinero Muchas veces Le gustaba Que a ellos Que le dieran Alcohol Botella de ron Y eso Ok Y entonces En el En el momis Los guloya Hacen un pasaje De la biblia La parte De David Y Goliath Ajá La palabra Goliath De ahí viene Guloya Tú ves Porque una Un derivado En inglés De ahí salió El dominicanismo Guloya Entonces Cuando Estaban en ese pasaje De la biblia De David Y Goliath David Era el primo Teófilo Chiverton Y tenía un látigo En las manos Y Yagi Hacía el papel Del gigante Goliath Y usaba unas botas Hasta por aquí De piel Marrón Yo recuerdo Como ahora Y entonces Bailando Y en un momento En un momento El primo Con el látigo Hacía así Y le daba un latigazo En las piernas En las botas Tú ves Allá allí Y le hacías ¡Pam! O ya allí Y yo Pequeñito Yo me quedé Con eso ¿Ese te quedó? Sí Un día En la segunda producción Discográfica mía Estamos grabando Un tema Que se llama Sonríe y Baila Y entonces Que tiene Una introducción Que tiene Unos redoblantes Y una flauta Como los Guloia Porque yo le dije A Armando Olivero Que yo quería ese tema Así de esa forma Y cuando eso arrancó Yo ahí me salió Y yo dije ¡Oh ya allí! Y entonces Cuando terminó el tema Yo le dije A Julie Ruiz Julie Ruiz Ay ese gran sonidista Que siempre lo menciona Uno de los mejores De la República Dominicana Que en paz descanse Y como gente Eso era una cosa Ganador de premios Grammy Seguro Una cosa increíble Yo le dije Julie Borra esa frase Delante De que ¡Oh ya allí! ¡No! Marcos Tú estás loco Muchachos Eso nos llegó A todo el mundo Aquí cuando tú dijiste ¡Oh ya allí! Eso se nos quedó ahí Deja esa frase Digo Pero ¿y qué es eso? Eso es donde uno Guloia Dijo Sí precisamente Déjalo Oye Estoy de ahí para acá Silvio Yo en la calle Nadie me saluda Como Marcos Nada ¡Sion Bessi! ¡Oh ya allí! ¡Oh ya allí! ¡Sion Bessi! Es que es verdad Eso tiene algo Que llama la atención Y el Sion Bessi El Sion Bessi También es una forma Como de recalcar Que lo que estamos Haciendo Está bien Ajá Tú ves Cuando llegaba A una parte De un mambo Encendido Yo decía Sion Bessi Como Carajo Coño Ahí es que yo quería Que queriera Pero eso es algo tuyo Natural Sí Sí Esas son frases Naturales Igual por ejemplo Ahora hace ya un tiempo Decimos Camina caminero El coro me dice Camina caminero Y yo le digo Siempre por el buen sendero Porque yo siempre he caminado Por ahí Amén Amén Qué bueno Y mira Necesito preguntarte algo Marco Porque contigo Uno puede aprender Muchas cosas Siempre he escuchado Eso de los De los Buloya De los Cocolo Los morenos De aquí de San Pedro A veces me dicen Que son de descendencia Inglesa Es así Yo no entiendo bien eso De las islas británicas Del Caribe Ajá Vienen de De Sotavento Y Barlovento Sanquí Pero por qué aquí En San Pedro Me acorre Bueno Por cuando A principios Del siglo XIX Con la Danza De los millones Con la La El desarrollo Y evolución De la caña de azúcar Ajá Del azúcar Ellos vinieron A los ingenios Trajeron consigo Sus costumbres Religiosas Por eso surgen Las logias Esas logias Que son Muy herméticas Muy cerradas Que dicen Que tienen su secreto Que no pueden salir de ahí Ya Aquí casi no existen Están Los monumentos Solamente Pero ya No le dan mucho Seguimiento a eso Y Trabajaban en el muelle Cargando los sacos de azúcar Para los barcos Pero venían de ahí Porque tú sabes Que hay muy También los haitianos Se dedicaban a eso Al corte de la caña Pero hay mucho Que parece que iban más A la romana O a otras provincias A Samaná también A Samaná Los cocolos Se radicaron En San Pedro Y en Samaná Ah ok Ah pues cuando venía a ver Eso de las logias Es Por eso es que no se ligaban Quizá con los haitianos Que se quedaban Como su parte inglesa Aunque eran morenos Seguro Y los haitianos Seguro No no Porque son dos cosas Muy diferentes Los haitianos Y los cocolos No tienen que ver Pero eso es lo que estoy diciendo Porque los cocolos Son morenos Los cocolos vienen De Tortora De San Quí No hablan inglés Porque tú me dices Porque esas islas Son británicas Pero eso es lo que digo Pero en Haití El francés Porque acuérdate Que es una colonia De Francia Exacto Pero por eso es que te digo Que estaban como separados Seguro Como que los cocolos Eran ellos Mira Los cocolos Ellos crearon Algo que se llamó El saguá El saguá Es una especie Como de La trinitaria Cuando Los padres de la patria Exacto La trinitaria Que se reunían Reuniones secretas No porque tú me hablaste De la logia El saguá Michael Miguel Un día me habló De que eran las logias Usted puede dar Una pequeña definición Porque es una palabra Muy profunda De la Mira El saguá Como te digo Era una especie Como de De la trinitaria Ellos se reunían Ellos se reunían En secreto En secreto Habían personas Entre ellos mismos Que se encargaban De supervisar En el trabajo Entonces ellos allí Se comunicaban Las cosas Miren Está pasando tal cosa Esto Esto no está caminando Bien así Para tratar De hacer conquistas Laborales Exactamente Eso trataban ellos Que así fue Que se hizo La independencia De la república Dominicana Con la sociedad La trinitaria Donde Juan Pablo Duarte Se reunía Con varias personas Secretamente Para que nadie Se diera cuenta Y de ahí Que nace La planificación Para hacer la independencia De la república Dominicana Exactamente La pen y marco Estoy duro Estoy duro en historia Seguro Está bien Pero usted está mejor que yo Porque usted está profundizando más Pero está bien Siga El saguá era una especie de eso Ellos trajeron consigo Sus costumbres Su religión Todas sus formas Culturales Y artísticas De ahí vienen Los guloyas En la parte Gastronómica De ahí es que viene El yaniqueque Los domplines Todas esas comidas Coca-Cola Tú sabes Yo le pregunto eso Porque entonces Ahora yo entiendo Por qué Marcos Caminero Trabajar con Johnny Ventura Trabajar con Wilfrido Pero cuando sale con su grupo No se parece Ni a Johnny Ni a Wilfrido Usted sale con un concepto suyo Pero ya estoy entendiendo Con sus raíces De San Pedro de Macorís Esa mezcla cultural Afro Antillana Africana De eso guloya Y ahí que nacen esos temas Exacto Con trombón Y con un sonido extraño Sí Siempre me ha llamado La música Yo me paso escuchando Música africana Últimamente he estado escuchando Artistas de Angola De Cabo Verde Angoleños Ellos allí Hablan el portugués Porque fueron Portugal Y Brasil Ellos eran colonias A un momento dado De ellos Y hay unos artistas allí Silvio Mira increíble Tú sabes el tema Por ejemplo Que yo saqué Y no hay dudas ya Que mi mundo cambió Ahora en mi vida Sí que llegó la alegría Que tú mismo te volviste loco Con ese tema Sí Recientemente Recientemente Un ritmo es muy diferente Esa es una melodía Angoleña De Angola Y yo cogí esa melodía Y le hice Esa adaptación libre Al español Y vivo escuchando Hay muchos grupos Con Oye Que Yo me nutro mucho Ok pero quiero llegar ahí Quiero llegar ahí Marco Ok ya entonces El músico se queda en Puerto Rico Trabaja con Josie Esteban El grupo se desintegra aquí Usted trabaja ya emisora Johnny Ventura Ahora vamos donde Johnny Ventura Lo jala Lo sube a tarima Usted comienza a hacer giras internacionales con Johnny Sí ¿Qué sucede? Johnny Ventura Te cancela Te vas ¿Qué pasó? Esa es la buena pregunta Pero déjame Darte un dato que quería De ahorita Cuando hablábamos de las radios Ok Y que yo comencé Ya existía el grupo Músico Vocal Reflexiones Que tocábamos en el Apolo Siempre Todas las noches Iba un señor Allí se sentaba al frente Conocido mío Como familia Ok El señor Danilo Aguiló ¿Quién es Danilo Aguiló? Danilo Aguiló es el padre De Luis Manuel Aguiló Ay que de San Pedro también Seguro Un saludo Él vivía Esa casa que está ahí al frente Ahí era que ellos vivían Mi mamá Es la madrina De Luis Manuel Un saludo a ese gran presentador Locutor de la República Dominicana Uno de los mejores de este país Luis Manuel Aguiló Ese sí es bueno Para que sepa Pues entonces Su padre Tenía una emisora En AM Ok Radio Mar Se llamaba Ok Y él Al ver mi desenvolvimiento Vamos a decir Cuando terminaban los temas Que yo hablaba con la gente Y hacía Algún conversatorio Él Se quedaba mirando Y un día me llama Marco ven acá Dice Yo quiero que tú hagas un programa de radio Digo ¿Cómo así Don Danilo? Y decía Sí Yo creo que te hago un programa Como músico cultural Y entonces empecé a hacer Un programa que se llamó Un paréntesis y algo más ¿Qué cosa? Yo escogía un tema Las clases sociales Me leía varios libros Tomaba anotaciones de ahí Y entonces eso lo iba Intercalando Con canciones que tuvieran que ver Con el tema que yo estaba tratando A él le gustó mucho Y eso se hacía solamente los sábados En la mañana Y la gente Bueno Le gustaba el programa Y un día él me dice Mira A partir del lunes Tú eres el director de la emisora Digo ¿Director de la emisora? ¿Cómo? Y yo no sé nada de esto Me dice Yo te voy a pulir en esto Y de ahí empezó Mi asunto en la radio En la radio En la radio Gracias al padre De Luis Manuel Aguiló De Luis Manuel Aguiló Don Danilo Aguiló Oh interesante Y entonces Después de ahí La emisora comenzó a tener Ciertos auges Y qué sé yo Y los demás propietarios Se empezaron como a fijar en mí Y todos me ofrecieron Ah pero espérate Entonces de ahí Es que Johnny Ventura Te conoce ya Porque tú eres el director De la emisora De San Pedro Exactamente Y los artistas Varios artistas te conocían Seguro Porque entonces De ahí de Radio Mar Yo salté Porque me ofrecieron Con mejores condiciones El señor Don Astor De la familia Don Astor Muy conocida En todo el país Porque fueron De los pioneros En las radios Y Julito Jacín Tenía unas horas Arrendadas allá Don Julito Jacín El que tiene el programa Revista 110 Sí Revista 110 Revista 110 Julito Jacín Claro Me contactó Y me dijo Pero él es de San Pedro Sí Su familia son de aquí también Entonces me dice Yo tengo Cuatro horas Arrendadas en la noche Ya de 8 A 12 de la noche Yo quiero que tú Haga un programa Me dirías un programa Que se va a llamar El gran bloque oriental No pero ¿Quién te dijo eso? Julito Jacín ¿A ti? Ay sí Me contrató a mí Yo era el productor De ese programa Que el dueño Era Julito Jacín ¿Qué? Don Julito Jacín Mi amigo personal ¿De verdad? Luego entonces De ahí Me ofreció mi compadre Omar Cepeda Para dirigir La DFM Que hoy es la 98 Y Radio Dial Ahí fue entonces Que ya Dirigiendo ahí Fue que me llama Johnny Y ya Esa parte la contamos Que yo fui a Guayacán Donde él tenía un pasadilla Nos fuimos a Miami Allí tuvimos tiempo Bueno ¿Soltaste las emisoras? No Yo seguía Estando con Johnny Yo seguía En las emisoras Ah dirigiendo Ok Te manejaba Aprovechaba Los viajes Y traía música Que tú no te imaginas Yo visitaba De manera personal A los sellos disqueros Y yo venía con maletas Llenas de discos Ya tú sabes Bueno Hasta Teo Vera En un momento dado Él me llamaba Y me decía Marco Oí un tema Cruzé por San Pedro Un tema Que de fulano Nadie tiene eso aquí Mándamelo para acá Y yo Se lo llevaba En un reel Ya Porque no había internet No había nada de eso No Había que viajar En un reel En el emisora En el estudio De grabación En un reel A siete y medio Y se lo llevaba O en un cartucho Donde pasaban Los anuncios Ok Y entonces De ahí viene El Marcos Caminero Conocedor de esa música Antillana Exactamente Con la mezcla De los Buloya Y ya tú ibas creando Como un concepto En tu mente Exacto Porque tú Soñabas con tener Una orquesta O tú todavía no No Yo no No me pasaba En esos momentos No Luego que Estando yo con Johnny Nunca me pasó Eso por la mente ¿Qué pasa con Johnny? Te cancela Te fuiste ¿Qué pasó? Una vez Veníamos de Miami Y entonces Pablito Barriga Que era mi canchanchan Y mi tutor Ahí en la orquesta Era que Apoyaba todo lo que yo hacía Y bueno Yo era Su muchacho Su niño allí Ok Y me dice Pablito En el avión Cuando veníamos De mi avión Dice el caballo Que vaya allá Que quiera hablar contigo Y entonces Yo me paré Y fui Y le digo Déjame caballo Y así serio Él conmigo era loco Es Pilelin ¿Así te decía el caballo Johnny? Sí, sí Pilelin 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 Todo el tiempo Me dice Pilelin Siéntese ahí Digo Aquí hay algo Entonces Me mira así de frente Me dice Oiga una cosa Pilelin O usted Se ajusta A la coreografía O se queda En su jodido San Pedro Comiendo patela Y cangrejo Y Don Plini Allá ¿Ok? ¿Así mismo te dijo Johnny? Sí, porque yo nunca Pude hacer la coreografía Del combo show No O sea el pasito Pero ven acá No te salía Oye Mira Ahí estaba Roberto del Castillo Roberto del Castillo Roberto del Castillo Es el clon de Johnny Ventura Nadie ha hecho La coreografía Igualita a Johnny Como Roberto Sí, es verdad Todo lo hace igualito Es verdad Todo lo hace igual Sí, es verdad Es un clon de Johnny Sí Por eso tiene ¿Sabes cuánto? ¿De qué tiempo estamos hablando? Del 81 82 Hasta este tiempo ¿Cuántos son? Estamos hablando de 40 años Y todavía nadie ha podido superar Y Roberto estaba ahí Y todavía está con Johnny Y todavía está con Johnny Haciendo coreografía Pero mi hermano es Andy Ventura El hijo de Johnny Y yo creo que Roberto Tiene los trucos más cogidos ¿Quién? Del papá Que el mismo hijo Un niño de teto Un chivito Altojovo Al lado de Roberto Mira Todo lo que hace Johnny Lo hace él Sí, es verdad Idéntico Entonces yo jamás podía hacer eso Porque yo nunca he sido Un gran bailarín Nada de eso Entonces yo me he concentrado En mi canto Y tú realmente Era baladista Baladista en el grupo Johnny que te mete al merengue No, 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 no Yo hacía los coros En los merengues Exacto Pero entonces cuando venía Para la parte de los boleros Era yo quien lo cantaba Tú sabes Ay, porque tú entraste a reemplazar ¿A quién tú entraste a reemplazar Que cantaba bolero? A Orlando Penn Orlando Penn Orlando Penn Pero yo quisiera Con el permiso de ustedes Pedirle a mi amigo Orlando Penn Que me cante Una canción muy bonita Que él interpreta Y que ya yo en secreto Le pedí Así que Orlando, por favor Es un buen tipo Viviendo Es que creció Con el siglo Contra el día Viviendo a ti Mi querido Mi querido No sé Johnny los reclutó Y su familia Todos eran artistas En la familia De los Penn Su padre Don Heriberto Penn Fue un gran trompetista Director De la Academia de Música Muy conocido aquí en San Pedro ¿Eh? En San Pedro Conocido Aquí en San Pedro Sí Pero él era Cocoro Vino de las Islas Por eso ese apellido Penn Penn Exactamente Exacto Entonces Orlando decidió irse Regresar a Nueva York Él estaba enfermo Que de hecho murió Al poco tiempo De eso Parece que tenía un cáncer Algo así Él murió allá Y solicitó Que su cuerpo Fuera cremado Y sus cenizas Esparcidas En el malecón De San Pedro Porque él nació En el barrio de Miramar Que queda cerca del malecón Ya Tú sabes Entonces yo lo entré A sustituir a él En baladas En baladas En boleros Eso era lo mismo Pero la coreografía Es en día No Mira El primer El primer tema romántico Que yo cantaba con Johnny El arreglo Me lo hizo El recién fallecido Mi hermano Tomás Vázquez Que era el bajista De Johnny En ese tiempo Tomás Vázquez De La Romana Éramos amigos Desde cuando reflexiones Tremenda estrella Entonces él me hizo Un arreglo De un tema Que se llama Nunca más De Camilo VI Nunca más No recuerdo bien La melodía Porque Pero bueno Y ese era el que tú cantabas Yo cantaba ahí Cantaba otro Otro bolero Estamos en el avión Ajá En el avión Pero Johnny Te estaba hablando así Guapo Sí Con la cara Así mismo Me dijo así mismo Palabras textuales O usted Hace la coreografía O se queda en San Pedro Comiendo patel Y yaniqueque Y don Plín Allá con su cocolo Ok Así mismo Y qué tú hiciste Qué tú le dijiste No Él no me dijo más nada Pero tú respondiste Eso es todo No Yo le dije Voy a tratar Y me paré Y me fui a mi asiento Allá atrás Pero ya tú sabes La mente me estaba explotando Después que el caballo El director El director Te dice eso Yo no sabía Lo que yo iba a hacer Y bueno En ese tiempo Llegamos Al aeropuerto En ese tiempo Los músicos Se estilaban Que dejaban los carros Ahí No como en el parqueo No Sino Cuando tú entras A mano derecha Había como Como una Una parte Así como techada Y no sé si era pagando O qué Lo dejaban ahí semanas Ok Tú sabes La gran mayoría Yo a mí me iba a buscar Siempre un familiar O yo cogí un taxi Ahí mismo Ok Del aeropuerto Para San Pedro Un taxi para San Pedro Vrum Pagaba lo que fuera Y venía aquí En ese día Perdón Me fue a buscar Mi hermano Chicho Chicho el abogado Sí el abogado Él fue Tenía su carrito Un Suzuki Forza de eso Y fue A buscarme Guau Salimos Todo el mundo Ahí nos sale Guau Cada quien Por su lado La esposa De alguno De los músicos Los iban a buscar En sus vehículos Y se fueron Y cuando yo me monté En el carro Ya que íbamos saliendo Chicho Párate un momentico Aquí Y abrí la puerta Y salí Y le dije Pablito Ven acá Manito Dime Pilo Dile al caballo Que yo me voy a quedar Comiendo cangrejo Y don Pline Y ya ni que que en San Pedro Que yo no vuelvo más ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le digo El caballo Él no te dijo No yo no sé nada Le digo Dile eso Nada más Que yo me voy a quedar Comiendo cangrejo Ya ni que que Y pasteles En San Pedro Y bueno Y vine Y seguí trabajando En mi radio Porque yo era Director de la emisora Pero espera un momento Marco ¿Por qué Pasteles Cangrejos? Bueno Porque tú sabes Que esos son Elementos El pastel aquí De la gastronomía Sí Porque ejemplo Yo estoy aquí En San Pedro hoy Y yo estoy loco Cuando se acaba Esta entrevista Hay un sitio Dice que venden Pasteles Son de amables pasteles Amables pasteles Me dicen ¿Qué? Ya yo me llamo a mi asistente personal Ay sí Por favor Por favor Por favor El show de Silvio Es así Escúceme Estoy joseando mi cena Silvio está hablando De los pasteles de amables Los pasteles de amables Vamos a ver Vamos a ver Hay pastel aquí Yo no sé Vamos a ver No El caso es que yo seguía Si tú Así es que hay pastel El curso de Ché de Silvio Se va a parar Yo como quiera Tenía mi trabajo aquí Porque yo seguía Siendo director De la DFM O la 98 Y Radio Dial Y para mí Qué sé yo Bueno Seguí En mi En mi trabajo De la radio Y yo hacía presentaciones Como solista Ok Como solista Pero tú te sentiste Mal ¿Por qué tú tomaste Esa decisión Tan radical ahí mismo? ¿Qué te pasó por la mente? No Bueno La juventud No Quise ser sincero Conmigo mismo Yo sabía que yo no iba a hacer La coreografía Yo no podía Yo nunca le iba a caer atrás A Roberto y a Johnny Fue un acto honesto Sí Porque yo lo que hacía Era cuando arrancaba La coreografía Yo hacía así Me echaba un poco para atrás Pablito siempre estaba Semi en el frente Acuérdate Semi en el frente No en el frente total Sino a un par de pasos De Johnny Atrás Con su guira Ahí Tú sabes Porque era una estrella Tú sabes Sí Igual Entonces yo cogía Y me iba al lado de Pablito Y entonces yo lo que hacía Era pasito Tranquilo Con Pablito Ahí Y a veces le quitaba la guira Y cogía yo la guira Porque ya tú sabías Tocar guira No Porque Pero acuérdate que Los cantantes De merengue Al inicio Tenía que tocar Cantábamos Pero con una guira En la mano Ah obligado Tú me entiendes Ya tú tenías Seteado Segura En el grupo Reflexiones Yo entonces Todos los merengues Yo los cantaba Tocando guira Ok Está bien Exacto Es más Es más Déjame decirte Los primeros Oye esta parte Vamos a saltar Ahí Qué vaina Me gusta Me gusta Habla así con sinceridad Bueno Porque estamos hablando de guira Mira Tú conoces el tema La yola No te montes en esa yola Que te puede No te montes en esa yola Que te puede No te montes en esa yola Bueno Ajá Qué pasó Ese tema Yolanda lo grabó No Yolanda Martínez Yolanda lo grabó Ah Marcos Caminero Le hice La primera versión vocal Cantada Fui yo Pero la guira Ahí soy yo Que la toco Ajá Tú conoces el tema El africano Ah no Espérate Espérate Es tu momento histórico Entra para acá Pónmelo ahí Espérate Páramela No, no, no Espérate Ya pararon Estamos en el aire Todavía No Estamos en el aire Pero déjame ver esto Ay pero esto si está bueno Pero Dios me la bendiga ¿Y con qué se lo va a comer Rocío? El cacho No pero Vamos a hacer Espérate Marco Por respeto al público Vamos a terminar la entrevista No vamos a terminar Vamos a seguir Vamos a seguir Pero prueba Los sirios Para que tú Para que tú digas Que esto no está hablando De los pasteles Sí No, no No Que viva San Pedro Pedro de Macori Amable 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 Sí Esa es una fábrica Que tiene Más de 50 años Yo creo Ahora vamos a hacer una pauta Él quiere hacer una pauta Pero para venir a comer El aldeo Y José Castillo Quieren hacer pausa Pero cójalo cada uno El suyo Es más Sí hombre Ya Cogan cada uno El suyo Y seguimos grabando Nosotros seguimos grabando Vamos a hacer una pausa Dale una mitad de yuca A Silvio Vamos a hacer una pausa ¿Pararon o qué? Estamos grabando ¿Dónde estábamos? No, no, no La guira La yola ¿Tú conoces el tema El africano? Ajá De Olfrido ¿Cómo dice? No me diga que fue usted Dime cómo que dice El africano Yolanda grabó la guira La guira Arreglo de Dionis Fernández Sí No La primera versión La grabamos en Colombia Se hicieron tres versiones De ese tema Y es verdad que Olfrido Era complicado Otra vez Otra vez Grabamos en Colombia Con un sistema Que no era el que Se acostumbraba a hacer aquí Tú sabes Y cuando llegamos aquí al país Olfrido decidió grabarlo nuevamente Pero espérate Y le hicimos la segunda versión Y no sé qué pasó Que nos fuimos de gira a Nueva York Y entonces lo grabamos en Nueva York Nuevamente ¿Qué? Pero tú me estás dando Un dato histórico O sea, Marcos Caminero Además del intérprete El artista Músico de grabación De varios éxitos del merengue ¿Tú conoces el tema El jardinero? No, espérese No, se está pasando Marcos No, espérese Ese tema lo escuché yo en Suiza En el 1988 Pues la guira Es Yolanda Marcos Caminero En la guira ¿Qué? ¿Tú conoces el tema El funcionario? Este funcionario Es un millonario Un funcionario Es un millonario ¿Quién grabó eso? Cacheito En la guira Yolanda 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 Pues para que sepa Tú conoces el tema Sin él ¿Dónde ir? Eso no lo canta Ay, que en paz descanse Verónica Verónica Medina Con la chica Hermoso tema Esa guira yo me imagino Que la grabó Dilo, ¿quién? ¿Quién grabó la guira? El de Juan Luis ¿Cuándo se llamaba? No, Pililín ¿Pililín también? No Tú conoces el tema La media María Sí Belkis Concepción La chica La chica La chica del can Pepepepe Tiritititi. Yo no sé, el liguerón. Debajo el liguerón, debajo el liguerón. ¿Quién grabó esa güira? Pililín. ¿Pililín? Pero, entonces, usted fue uno de los pioneros en las grabaciones de güira de los principales éxitos del merengue. Bueno. Pero eso no lo sabía. ¿Usted lo había dicho en otro programa eso? No, no, en nadie. Aquí, en el show de Silvio. Pero yo lo tenía guardado para ti, manito. Ay, gracias. Además de este pastel en hoja. No, y tiene uno de yuca ahí. Ay, mamacita. Ese sí es sabroso. Hablamos de eso ahora Entonces yo grabé Las dos producciones vamos a decir De los 80 Más exitosas de Ulfrido La grabé yo en La Guira Dos producciones completas 20 temas Igualmente de la Chicán De los temas más famosos Eso es alguno que te mencioné Imagínate en esas producciones Todo lo que habían Que fueron número uno todo Y yo grabé porque La Chicán Pertenecían a Ulfrido Vargas Entonces cuando Ulfrido iba a grabar Su producción de su orquesta Aprovechaba y grababa La de La Chicán Ese día amanecíamos grabando En Enca, recuerdo Que casi siempre grabábamos aquí A veces grabábamos en el extranjero Pero ahí grabábamos 10 temas de Ulfrido Ok, fuera Ulfrido Vamos con La Chicán ahora Estos son Rian y arrancábamos Ay, pero me gusta ese dato Y escúchame que profundice En ese momento Entonces, si usted era De los que grababa Esos éxitos del merengue ¿Cuál era el mejor guirero De la época de grabación? Además de usted En esa época ¿Quién le grababa a la guira A Johnny, ejemplo? No, Pablito ¿Era el mismo Pablito? El mismo Pablito O sea, Johnny le grababa a Pablito Usted le grababa a Wilfrido A Ramón Orlando ¿Quién le grababa? Siempre mencionan un guirero famoso De Ramón Ah, y Manuel la guira ¿Grababa también? Manuel era muy seguro Manuel me enseñó muchos trucos Yo me reunía con él Ah, tú te reunías mucho Con Manuel la guira En los hoteles Que coincidíamos Y yo decía Algunos conceptos ¿Tú consideras que Manuel la guira Es uno de los mejores guireros De este país? Sí, fue uno de los mejores Yapo ¿Yapo? Que en paz descanse ¿Verdad? Sí, seguro Me grabó muchos temas A mí también Estaba Que era Trabajó con Sergio Vargas Cacheito Me dicen que es muy bueno también Que grabó mucho Sí, Cacheito Pero no creo que Cacheito Grababa en ese tiempo Cosa por Dios Que tocaba el timbal Con Sergio Que era como Lucía Ah, José Lucía ¿Eh? Los hermanos Lucía Los Lucía Los Lucía Exactamente Los Lucía José Lucía Sí, sí José Lucía Y también están Los hermanos Frías Que grababan mucho En ese tiempo Sí Yo no Es que te digo No conocía mucho Los que grababan Porque yo no estaba En ese clan Yo grababa Los de Wilfrido La Chicana Me gusta que usted Me haya dado Ese dato histórico Muy importante Pero entonces Yo necesito saber Usted le renuncia A Johnny Ventura Se dedica a sus emisoras Bueno, acuérdate Que fue una renuncia ¿Cómo se dice? Salomónica ¿Eh? Ok, Marco Yo necesito saber ahora Cómo es que tú Entras a la orquesta De Wilfrido Vargas Porque No estamos adelantados A la historia Pero Estoy un poquito nervioso Solo un pastel en hoja Hemos hecho Hemos hecho un arroz Con mango aquí Sí, pero espérate Estos pateles Me tienen nervioso Porque yo cuando veo comida Me pongo nervioso ¿Tú quieres ver distraído A Silvio Mora? Ponle comida Entonces Chilinski, por favor Ayúdame Ponme esos pateles allí Por favor Sí Ey Allí Allí No me lo toques Por favor Por arriba Que nadie me le ponga la mano A los pateles Si José Reyes va pasando por ahí Bueno Maestro Escúseme He hecho de Silvio Maestro ¿Cómo se da esa situación La emisora Deja a Johnny Ventura ¿Cómo usted llega a donde Wilfrido Vargas? Bueno Como te dije Cuando Decidí forzosamente En contra de mi voluntad Dejar la orquesta Por el mandato del caballo Sí Que me dijo Pililín O baila O se queda comiendo Cangrejos y pateles Y ya ni que Que Don Plinio Allí en San Pedro Y yo decidí lo último Porque yo no podía bailar O no lo iba a igualar a ellos Y seguí trabajando en radio Entonces Un día Yo estando en la emisora En la oficina De la emisora ¿Verdad? Sube Manuel Vargas Era un edificio de dos plantas Frente al parque precisamente Es más Al lado Justo al lado Donde está Los pasteles Que tú te estás comiendo ahora Lo de bienvenido Los mejores pasteles De la República Dominicana Del país Una vez lo comparaban En San Cristóbal De una doña No Eso lo tumbaron ya Digo perdón Yo me comí lo de San Cristóbal Son buenos Pero ya tú has vuelto A escuchar Así que las comparaciones Amable Le pasó el rolo Amable Muy fuerte Amable Ya sabes Voy por allá Nosotros de aquí Vamos para allá Para llevar Para llevar Guárdame la Silvia Ahí Una docena Que lo venden Frisado Que tú nada más Tienes que Echar los 10 minutos Un agua Muy bueno Y ya de una vez Ya tú sabes Bueno entonces Estando ahí Sube Manuel Vargas El hermano El hermano de Ulfrido Ok Que era Él y Juan Otro hermano Eran los que representaban A Ulfrido En ese momento Entonces Llega Juan Manuel Mi amigo Mi amigo Ese si es verdad Que yo lo quiero mucho A todos Pero ese era Guau Y Se me presenta Mira yo soy hermano De Ulfrido Ulfrido de trabajo Que quiere Hablar contigo No, no, no Que subas Que me traiga el disco Para hacerle una entrevista Una vez Porque yo no veo Lo que relaciono No es verdad Yo no pienso En artistismo En ese momento Yo lo que estoy Que yo soy director De una emisora Exacto Y cualquier artista Que vaya Lo que quiero Que me va a llevar Un disco nuevo Exacto Le digo yo No, no Que suba Para hacerle una entrevista Inmediatamente Que de hecho En la emisora En ese horario Estaba mi hermano José René Que trabajaba Como DJ También En la DFM Él era que Él ponía la música En ese horario Perfecto Porque fue como Al mediodía Que ellos fueron Y me dice No, no, no Que él quiere conversar contigo Que veíamos algún sitio Por ahí A comer Algo Y Concho Bajé Bajamos Estaba Ulfrido En una jipetica No recuerdo En una chiquitica Que venían antes No recuerdo Qué marca eran Y entonces Esa sirena Que tú oyes Se está escuchando Oigan esa sirena Esos son los bomberos Dándolas 6 de la tarde Que esa sirena Yo la vi también En San Francisco De Macorís Cuando entrevisté A Willy Hierro Y Henry Hierro Mis hermanos Ay mis hermanos Yo lo quiero Una estrella Un saludo Para Willy Henry Hierro Son dos damas Ah pues aquí también Hay una sirena Que suena a las 6 de la tarde A las 6 de la mañana Y a las 6 de la tarde Ok Entonces pues bajo Y me preguntan ¿Dónde podemos ir a almorzar? Un restaurante Y yo digo No pero miren ahí Vamos a dejar el vehículo aquí Y vamos caminando Porque era Del otro lado del parque Estaba el restaurante Apolo Que te estuve hablando Que tocaba el grupo Reflexión Exacto Entonces bueno Vamos allí precisamente Una comida excelente Una comida china Y estamos ahí hablando Y de todo el otro Y me dice Ulfrido Oye Marco Oye Yo conocí a Ulfrido Desde Reflexiones Porque llegamos a tocar Algunas actividades juntos Ok Hubo un momento En que el grupo Reflexiones Comenzó a proyectarse A nivel de Santo Domingo Y en los clubes importantes Arroyo Hondo El Naco Nos contrataban mucho Y hubiese Hubieron ocasiones En que coincidimos con Ulfrido Entonces él Me chequeó ahí Ok Y entonces Me dice Mira Marco Sandy Reyes Va a salir de la orquesta Ya tiene su producción hecha Está ensayando con su orquesta Pero me está dando un tiempo Para que yo busque Su sustituto Y ese sustituto Yo quiero que seas tú Le digo Wow Bueno Mira Lo primero Ulfrido Es que tenemos que ir a mi casa Hablar con mi mamá Yo Era todavía un adolescente Aunque tú eras director De la emisora Era muy jovencito Seguro Siempre hablaba con tu mamá ¿Cuántos años tú tenías más o menos? Yo no cumplía los 20 No tenía No tenía 20 años Ok Entonces Yo le dije Mi papá había muerto Recientemente En ese entonces Y digo Tenemos que ir allá A plantearle a ella Porque él inmediatamente Me dijo que teníamos que irnos A vivir a Puerto Rico Porque allá era que estaba La orquesta Enraizada Estaba establecida En Puerto Rico Ok Entonces vinimos aquí A esta casa Y yo le dije Mami mira Ulfrido y esto Planteó la situación Y ella dijo Bueno A él le gusta el arte Si él quiere Que tome su decisión Yo le dije Mami yo voy ahí Está bien Ok Ulfrido me dijo Tienes que recoger Parte de tu ropa Que nos vamos ahora mismo Para la capital Te va a quedar En mi apartamento Para mañana ir temprano Al consulado Así mismo fue A partir de ahí fuimos temprano En ese tiempo Los directores de orquesta A ese nivel Tenían Buenas relaciones Con el consul El consul general Tenían relaciones Era muy diferente A estos tiempos Ok Tú sabes Y se entrevistó Con el consul general Inmediatamente Me dieron visa Y esa misma tarde En la tardecita Ya en la tardecita A las 7 A las 8 A la noche Que allá era tarde noche Nos fuimos a Puerto Rico Cuando llegamos allí De Isla Verde Ahí del aeropuerto Nos fuimos a San Juan En San Juan Estaban de Fiestas patronales Y ya la orquesta De Ulfrido Estaba en tarima Cuando llegamos Allí Ulfrido y yo La orquesta Estaban tocando ¿Qué? Sin Ulfrido O sea porque la orquesta Estaba en Puerto Rico En Puerto Rico Ustedes llegaron a parte Sí Ulfrido había venido A buscarme a mí Tú sabes Y entonces Cuando llegamos allá Al aeropuerto Ya la orquesta Estaba en una tarima En San Juan Que estaban de patronales Y de Isla Verde Ahí nos fuimos allá Y entre el gentío Subimos por atrás Ulfrido Pero la orquesta Estaba encendida Tocando Ajá Sí entonces Ulfrido me dijo Vete al frente Digo otra vez Te lío ahora O sea siempre A ti te metían En los combos Era mete mano Sin ensayar Sin nada Sin practicar ¿Y quién estaba En el frente De Wilfrido ya? Peter Crue Ruby Pérez Ay mi madre Junior Castillo Y el mismo Sandy Tú ves Que todavía estaba Ese era como Su último baile Ok Vete al frente Y arranca la coreografía Digo Anda al diablo Voy a tener que seguir Comiendo pastel Y ya ni qué Que en San Pedro ¿Por qué? No y esos tipos Con su coreografía Muchachos A mil Oh acuérdate Cuando Miguelito Y esa gente Que daban unos saltos Para atrás Para adelante Todavía esa coreografía Estaba ahí Ajá Aunque no estaban ellos Pero eso estaba ahí Mi amigo Miguelito Y esa gente Una estrella Miguelito Mucha gente me habla de él Muchachos Ahora es cristiano Cantante cristiano Y él canta esos temas Que él grabó ahí Él lo canta Dedicado al señor Un saludo a Miguelito Ojalá poder encontrarlo Poder hacerle Una entrevista histórica Que me lo han pedido Gran intérprete del merengue Y ahora dedicado A la obra de Dios Miguelito Dios te bendiga Que así sea Pues entonces Ya tú sabes Yo Ya digo Bueno Voy a tener problemas Aquí también Y arranqué Y estoy ahí Y yo buscando Como alternativa Ajá Y miro Y me doy cuenta Que Rafaelito Camilo Que era el conguero Está tocando guira Y Milano Está tocando la tambora No hay conguero Sino que el conguero Rafaelito Camilo Está tocando la guira Y yo Pero eso es Yo buscando alternativa Astutamente Para huirme Del asunto de la coreografía Y el asunto de la Y demostrarle a Wilfido Que tú te la acosas Le digo yo Wil Y por qué Y qué pasa con el conguero Porque yo no lo conocía A muchos de ellos Tú sabes Le dicen No El conguero es Rafaelito Que está tocando la guira Le digo Pero yo toco guira Me dice Tú tocas guira Digo Sí Dile a Rafaelito Que se vaya para la conga Que coja su conga Y que me dé la guira Y que me vaya diciendo los cortes Y arranqué muchachos Me maté como chacumbele Ahí mismo Fuera cantante Guirero de Wilfido Balco Espérate 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 Al paso Que estoy analizando No te montes en esa llora Porque te van a engañar No te montes en esa llora Porque te tiran al mar Te montan en una llora Tú sabes que si yo La estufa prendía Y dice Voy a prender la estufa Te voy a cocinar Algo que a ti te gusta Te voy a preparar Algo que a ti te gusta Te voy a preparar Yo sé que a ti te gusta